A ver si escuché, escuché, me precié la cámara Estábamos fumando todo el vapor que tiró ¡Uff! ¡Qué olor! ¡Oh! ¡Qué escarzo! Sí, está fresco, dice Bueno, me cago el ser el que iba por allá Por los árboles, estaba haciendo el rubito Pero era leña, vapor Bueno, seguimos bajando, tenemos un camino largo Y frío Con viento Y se van haciendo dos de noche Pero va a ser